¿Qué estás viendo? ¿Qué quieres ver ahí? Eh, ¿Borum? Miren, está aquí. Yo no sé, me hizo lo de... Entonces, entró así. A esto yo lo sacaría también. Entró a la media. Yo no lo envío, me voy a pasar a la media. ¿Cómo así? ¿Entró la media por J? ¡Ay! ¡Oh, no, 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 no! bueno, si es que necesitamos ganar también pero tiene tres atrás necesitamos meter gol let's go wide, vamos 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 guay away hay hay no 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 vamos a ver wow wow y que ahí si lo de Sebi no fue Paul ah ah bonito no jodidos que le vieron a haber puesto la camisa de Hermes no 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 45 ya no ¡Vamos, vamos, noa! ¡Vamos, noa! ¡Vamos, noa! ¡John, John! ¡Upside, upside! ¡John! ¡Hola! ¡Keep it up, study! ¡Cumple! ¡Gest audios! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Letchno! ¡Papante, pa' late! ¡Papantecentes! ¡Vamos, contraño! ¡Y solo, el equipo no va a aprovechar! ¡Vamos, amigo! ¡Shot! ¡Oh, my! ¡Yes! ¡Good job! ¿Fue a gol o no? ¡Nice pass, amigo loco! ¡Good job, Dylan! ¡Nice pass, amigo loco! ¡Good! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pintadito! ¡Good job! ¡Good job, amigo loco! ¡No hay niños! ¡Sebi, Sebi, Sebi! ¡Hey! ¡Why? ¡It's okay! ¡Class is class! ¡Class is class! ¡It's okay! ¡Sebi, tranquilo! ¡Enseña! ¡Ejemplo! ¡Ejemplo! ¡No violence! ¡It's just a sport! ¡Vamos! ¡Play! ¡Play! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Let's go White! ¡Vamos! ¡Déjelo, Sebi! ¡Concéntrase en el juego! ¡Déjelo! ¡Vamos! ¡Vamos White! ¡Sabes! ¿Ya hicieron gol de juego? ¡Sí! ¡Palante! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con inteligencia! ¡Con el va wod! ¡Feliz! ¡Erik! ¡Vamos! ¡Power! ¡Power! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Vamos a estar ahí! Cuidado que esos son bravos. Cuidado que esos son bravos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, hola! ¡Van a comer a mi pobre chido ahí! ¡Lo cogen en sándwich y no! ¡Eso sí, no! Bueno, menos mal después. ¡Menos mal! ¡He's strong! ¡He's strong! ¡Otra vez! ¡No play on the ball! ¡Again! ¡No play on the ball! ¡How many times? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡My poor boy! ¡Menos mal es fuerte! ¡Menos mal es come bien! ¡Carajo en la casa! ¡Van a más! 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 ¡No! ¡I say 10 guys! ¡Sí, good! ¡No! ¡Van a más! ¡Van a más! ¡Van a más! ¡Van a más! ¡Listo, Sevi! ¡Listo! ¡No le dan pedo pala de chino! ¡No le dan pedo pala de chino! ¡Ah! ¡Good try, Sevi! ¡No! ¡No! ¡No peleen, jueguen! ¡Marcho! ¡Jueguen! 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 ¡No peleen! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No le dan a marcha por ahí! ¡Bueno! ¡Win the ball! ¡Win the ball! ¡Hagan! ¡Jueguen! ¡No peleen! ¡Jueguen! ¡Muy bien, amigo loco! ¡Ahí, amigo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Corra por tu vida, amigo! ¡Good job, amigo! ¡Good hustle! ¡Come on! ¡Ya cayeron los dos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Presure! ¡Ah! ¡Oh! ¡Good job, Justin! ¡Good job, Justin! ¡Come on, man! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me uranium! ¡Guelo speik! ¡Muy bien! ¡Muy bien, inteligente! ¡Muy bien, el bar boy! ¡Muy bien, el bar boy! ¡Good job, Antonio! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así, así! ¡Así! ¡Aplausos! ¡Good job! ¿Por qué les interesa empatar? No, igual, si tú ganas un partido, tú tienes que ganar por cinco. ¿Cómo? ¿Se está por el niño? Sí, igual. ¿Este puso ya adelante? No, realmente no. Realmente no, ellos han perdido un partido, ganaron un partido. ¿Ese es el primer gol que hacen? No, no. ¡Cuidado! ¡Háblense! ¡Cuidado! ¡Ahora sí le da! ¡In the box! Just a little bit so you can see the game. ¡No, no! ¡I just put it down! ¡Dení, en el spot! ¡Find a man! ¡Bes exclusivo! ¡Aguento! Es que me moví mi cabeza y me fue con el umbrella de la boca. ¡Ah! ¡Una pata! ¡Una patica, por favor! ¡Una patica! ¡Una patica! ¡Vamos, Tye! ¡Vamos, Tye! ¡Vamos, Tye! ¡Vamos, Tye! ¡Good job, Tye! ¡Good job, Tye! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡They did the same thing! ¡They did the same thing! No, 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 no! ¡Hola!